O sea, dicen que retiramos a la policía y vamos a privar a la ciudadanía de todos esos apoyos. Yo considero que no es lo conveniente. El armamento que tienen los municipios está bajo la licencia oficial colectiva del Estado. Volvemos a llamar otra vez al diálogo, al entendimiento, al razonamiento y encontremos el punto medio adecuado donde brindemos las condiciones de seguridad de manera conjunta a la ciudadanía. No podemos dejar de hacer algo que por ley tenemos la obligación. O sea, no me pueden obligar que deje de hacer algo que la misma ley me ordena que cumpla. Y es una facultad del Estado y del municipio proporcionar los medios de seguridad. No me pueden pedir que deje de hacer algo que la ley me mandata. ¿Para qué está la Secretaría de Seguridad Pública? Nosotros sí tenemos una investigación, ya tenemos identificada con la unidad que nos dicen, las patrullas tienen GPS, tenemos ubicados las unidades, tenemos las fatigas del personal. Ahora lo que me falta es el querellante. ¿Quién me lo señale? Como que ellos son los que cometieron el hecho ilícito.